Hola, acá les habla el director de Suplencia, la película, mi nombre es Cristian Semeraro y ahora acá estamos viendo cómo inicia el edificio que este edificio está situado en Avenida La Plata de Rivadavia, es un edificio histórico muy gótico, muy especial y a mí me gustó mucho la idea de hacerlo en este lugar vemos la cabeza de León, ahí, y la puerta el sonido de fondo que están escuchando es una pava eléctrica que fue después amplificado en la postproducción es el piano es el piano de suplencia bueno ahí entro yo otra vez tomando un café esperando, ahora está el llamado esperando el llamado esta escena la tuvimos que volver a rodar como podrán ver en la página del Facebook hay una especial que está comentando ahí que hay otra escena que se montó y quedó ahí en el Facebook la verdad que Suplencia es una película que para mí tuvo como decirle mucho mucho trabajo porque somos solamente un equipo de tres personas mi padre, mi madre y yo y por eso es que vamos a ser sinceros es una película hecha toda pulmón se rodó en el año 2012 se terminó en ese mismo año y quedó ahora pendiente la segunda parte la cual más adelante estaremos haciendo así que ya ya empezamos en realidad a hacerla este año así que la idea sería presentar esta obra en el festival Buenos Aires Rojo Sangre que se celebra casi siempre por la fecha de Halloween de octubre a finales de octubre o principio de noviembre y es un festival que para mí sería importante introducir esta película porque bueno hacer una característica independiente no es GOR como le gusta a ellos pero en este caso de muchos suspedos así que y bueno se convertiría no digo GOR pero tendría algo más un poquito más elevado de tono en la segunda parte la cual por el momento no está revelando ningún dato tiene que esperar tiene que esperar lo que hay que hacer es que la primera parte se siga difundiendo porque hasta ahora no tiene demasiado demasiada visualización digamosle y hay que seguir haciendo que la primera parte se vea uy tocaron el timbre tengo que cortar la charla no ahí está mirando ahí está mi padre entró mi padre en escena la verdad una una película que para mí es hasta ahora lo más contundente importante que hizo o sea hice los cortos fui a festivales de cine y todo siempre tratando de tema independiente ¿no? y para mí suplensa representa una especie de avance porque yo hice todo acá hice la edición la parte de efectos la parte de sonido actuación guión producción digamosle casi toda la película la hice yo igual es y es una manera de decir producción porque se me dice ¿cuál fue el corto de producción? y yo diría el esfuerzo en editarla y aparte los elementos que en ella están impuestos que son por ejemplo las horas de trabajo que tuvimos que para cada escena estábamos no sé como dos dos horas fácil dos horas o tres horas firmándola firmándola de distintos planos de distintas secuencias obviamente previo con lo que teníamos en mente que era un storyboard que también hicimos storyboard así que la verdad que sí mi padre no lo conozco en esta película está totalmente distinto no no es el mismo así que la verdad ahí está el misterioso encendedor que prende su guerrillo y sigue adelante mirando 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 sí yo conocí a tu viejo sé que mi viejo era buen tipo este terrible hay que acotar que esta película está en youtube está en facebook inclusive en youtube hay dos partes distintas inclusive también en youtube hay una subdivisión de nueve partes que fue la primera vez que se subió o sea en el año original 2012 después está la versión remasterizada en HD que es la que estamos en estos momentos haciendo el comentario en la cual también hicimos una restauración en HD pero respetando el aspecto de formato original que es cuadrada la película como podrán ver o lo que se dice el formato de pantalla 4x3 o 1x3 3x1 full frame que es full screen no es panorámica y es más esta segunda parte tampoco será panorámica porque es como una continuación de lo mismo o sea para qué cambiar el formato si es exactamente igual o sea es una continuación idéntica a la otra ha pasado muchas películas por ejemplo no sé por sentarles una de la de la de Riddle Scott la película Alien la primera fue firmada en formato panorámico de pantalla para visión o sea 2x35 1x1 bueno pero resulta que la continuación que sería Alien la que dirigió James Cameron fue firmada en formato 16x9 que sería casi normal en el aspecto 185x1 que es el wide que conocemos ahora nosotros por el 16x9 o sea es raro porque es lo mismo después resulta que los otros dos directores siguieron que fueron David Fincher y Jean-Pierre Jounet hicieron lo que había en realidad seguido con el tema del aspecto original de la primera película es raro o sea porque es lo mismo o sea filmala en el mismo formato está bien no digo que por eso la película de Aliens la que dirigió Cameron sea mala no al contrario es una super película y ultra recomendable pero lo que tiene de distinto es que bueno el aspecto de pantalla nada más esta película por ejemplo es lo mismo la segunda parte si la hubiera hecho en 16x9 es como que solo cambia el hacer más moderna y yo no quiero justamente hacerla ver moderna hasta película porque estaba hecha a la usanza clásica y antigua y es más este formato es el primer formato de pantalla que tuvo el cine en la historia o sea desde 1905 1901 o más atrás inclusive cuando empezaron a hacer los primeros los hermanos Lumière que empezaron a hacer la famosa escena del tren que venía hacia la atación era este formato no era el formato cuadrado lo único que había ¿por qué formato cuadrado? porque era la foto porque esto recuerden que era un formato que antes de ser digital como lo es esta película fue firmada digitalmente fue firmada digitalmente no hubo intervención de nada digamos en analógico ni rollo ni 35mm pero en aquel momento el formato cuadrado se devino se devino por el tema que era todo 35mm obviamente después en la época de los 60mm con las máximas pantallas con lo que es el tema de las cámaras para visión lo que es el tema del aspecto de pantalla panorámico o sea de amplitud o lo que es el IMAX que también tiene como 7 pilos de altura una pantalla increíble es una cosa también impresionante y súper recomendable para ver el IMAX pero bueno es una decisión propia mía que no sé algunos otros me han medio medio criticado pero sí comentado es decir ¿por qué es el formato en formato cuadrado y no en el formato actual? porque se me encantó así la verdad o sea fue así en este caso aparte bueno de decir otra cosa era el formato que tenía que ser formada en el momento porque cabe recordar que esta película no fue editada con un medio muy sofisticado de software fue editada con Windows Movie Maker por ende es una edición te diría hasta básica digamos la que tiene toda la película y podrá tener sus defeitos y podrá tener sus cosas pero a mí la verdad que fue un esfuerzo muy bueno al que hicimos en esta película mis padres y yo somos los que actuamos casi toda la película en esta segunda parte estamos en tratativa ya de poner a una actriz más que tiene un rol importante yo no voy a anticipar más nada no voy a decir más nada pero si estamos en tratativas de eso otra cosa más que me preguntaron muchas veces ¿por qué la rodaste en blanco y negro? bueno vuelvo a lo mismo de formato cuadrado ¿por qué? porque está inspirada en los clásicos en las películas clásicas en las de Alfred Hitchcock la película de terror antiguo la que hacía en la época del terror primigenio de las primeras universales todas esas películas eran formatos blanco-negro cuadrado blanco-negro cuadrado o sea ahora si uno ve por ejemplo videoclips nuevos te vas a dar cuenta que los formatos son totalmente variados varían de todo tipo de estilo las películas no usualmente siguen siendo filmadas en formato panorámico por el simple hecho que bueno es el formato preestablecido ¿no? pero los videoclips desde artistas diversos son filmados en múltiples formatos o sea no 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 pero mira no quiero no pero mira color saturante lo quiero no pero esto no quiero es cuestión de eso esta es una de las tomas que a mi me gusta cuando se va alejando y lo va dejando ahí como desesperanzado decir ¿qué va a pasar? voy a estar solo a mostrarte la puerta a mostrarte todo y ahí se queda de silencio de piano bueno ahora acá en esta segunda parte estamos con lo que sería mi apoyo de la parte ya creativa cámara también la parte de actuación bueno y acá lo tenemos al señor Marcelo Semeraro que nos va a decir un par de cosas a ver de esta precisa escena que estamos viendo en estos momentos a ver qué comentario ahora si en este momento como se está viendo bueno es toda la parte introductoria digamos en el trabajo del protagonista y cuenta lógicamente con vamos a decir lo básico que es necesario para ese trabajo el encargado lógicamente con la ropa con con la bolsa de residuos y en ese transcurrir de cosas cotidianas de golpe se encuentra con algo que es inesperado como por ejemplo una puerta abierta de la baulera cosa que no estaba en un principio y le llama la atención poderosamente y desconfía de por qué está eso así tal es así que se va a notar en este primer momento como el suspenso empieza a transcurrir de una cosa cotidiana a a una situación casi este dramática ya empieza la incertidumbre con el solo hecho de atravesar la puerta y que no no va a encontrar a nadie ahí en este momento justamente se da cuenta que que en la baulera no existe ninguna persona con la que podría estar este a lo mejor este trabajando haciendo alguna tarea o más adelante se va a ver que él llama al al que es este el titular el el principal ahí encargado para darle a conocer que lógicamente hay algo raro que pasó ahí eso es un poquito más adelante desde ya el protagonista está cuestionándose por qué pasa esto en la baulera por qué hay una puerta abierta si fue descuido o algo más en ese caso se nota de que la persona está atenta ¿no es cierto? a lo que está por pasar este en el edificio está este tratando de ver si lógicamente el el encargado sabe algo y él como suplente lógicamente intenta averiguar a ver de qué se trata esa es la escena hasta el momento ¿no? aparte de que también como vimos en la escena anterior se ve que él cierra la puerta pero a la vez también no se ve si realmente la cerró bien o mal o sea que también te deja ahí un poco el tema para que lo pienses si está bien cerrada la puerta o no pero bueno se sabe por ejemplo que sí ahí hay un buen encuadre porque el encuadre que estamos viendo justamente da la el reflejo de la imagen de él en el espejo es la primera referencia al espejo que es lo básico y se va a ir notando a medida que transcurra la película las consecuencias que traerá los reflejos de ese espejo él mismo es reflejado y lo tiene digamos a la par de él en ese momento en la baulera desde ahí bueno comienza toda una incertidumbre con respecto a lo que había pasado en la baulera no le da importancia al encargado pero sí este 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 personaje comienza como suplente a tener dudas de lo que haya pasado ahí no no le llamó un poco sino mucho la atención acá es la escena donde entra ¡ah! ¡Dios! no esa es mi madre la que están viendo ahí en la pantalla la señora del quinto B que bueno la segunda parte se va a seguir llamando igual se va a seguir llamando señora del quinto B en un momento iba a usar lo que es el nombre de ella también de Cristina pero no sé no me terminó de cuadrar y quedó señora del quinto B pero es así una típica señora media así chusma pesada que siempre está ahí dando vueltas y que justo ahí nomás que lo engancha al nuevo encargado y y le hace pegar un pequeño susto entre todas las en realidad ahí ahí la la señora del quinto B lo que está haciendo es justamente buscándolo al encargado se entera recién que él está ahí y está muy bien la imagen porque él viene ya de una situación este nueva que le llamó la atención y de golpe ahora se encuentra con otra situación es como que vuelve hacia el mismo personaje dos situaciones raras el haberse encontrado la puerta abierta la incertidumbre de saber por qué pasó y de golpe ahora una una persona que también lo indaga por el otro que tampoco él sabe bien dónde estarán y qué estará haciendo la otra persona que él está cubriendo ya empieza a acumularse como cierta cantidad de sugerentes molestias para para el que va a ser este el protagonista esto va acompañado no sólo con cuotas así de incertidumbre sino también suspenso y incomodidad no sólo para él sino también para el espectador acá estamos escuchando de vuelta la música de suplencia y de nuevo siempre vamos al constante cuadre acá del tema del espejo porque el tema del espejo es lo importante lo cual también descubrimos en la segunda parte que se está en estos momentos rodando pero bueno que no quiero develar ninguna información para no para no ordenarles nada de la historia yo reconozco que esa me parece admirable la toma de los edificios de día y cuando ya es de noche muy muy buena en un solo momento se da a conocer que la situación ya al terminar el día se tiene que ir el suplente y casi se podría decir que en este momento como que cumple con una rutina y aparenta aparenta hasta el momento que sale del edificio que él este ha pasado por alto todo lo que sucedió sin embargo más más tarde ahora ya en en su casa él empieza a tener un serio inconveniente que no puede dormir y eso es lo que vamos a decir inconscientemente entra tanto en el personaje como en el espectador esta idea de lo que él vivió y ahora no no encuentra una respuesta esta es la parte de la pesadilla que tiene señor francisco de la cual también fue bastante complicada porque bueno la toma que yo estoy ahí en la cama lo que se ve esa luz que está pegando de manera indirecta era en realidad la luz de una estufa y lo que se ve plano que está la cámara puesta hacia arriba era el trípode que estaba arriba de la cama por eso que en un momento que a mí me parece como que la cámara está como levitando pero no es en realidad que la cámara está arriba de un lugar que no es fijo que en realidad es móvil que es la cama ya vemos el horario también 7 y cuarto tiene que estar a las 8 así que está bastante demorado se tiene que apurar la escena de la pesadilla es la primera vez que se ve un dejo de color en toda la película después se va a reiterar esto se va a reiterar de vuelta de lo cual medio que acá estuvimos debatiendo los dos mi padre y yo de poner o no una secuencia de color en la película porque en teoría la idea era hacerla blanco y negro en su integridad pero en el momento de la pesadilla está bueno porque es justamente una pesadilla un sueño que no es real entonces para hacerlo distinto de lo que es la realidad que sería el momento blanco y negro de la película hicimos esta toma de diferencia y acá seguimos con la toma del maquillaje acá en este momento que se ve al espejo está justamente haciendo hincapié otra vez en el reflejo y ese reflejo como una transmisión hacia él el protagonista vaya donde vaya es como que algo ya lo está siguiendo no solo la incomodidad al dormir sino también cuando tiene que verse hasta él mismo en el espejo ya es como que no hay algo normal ya empieza a ser invadido por una situación ajena a él que inclusive en momentos posteriores a la imagen del espejo monstruosa del reflejo de él se ve como trata de volver a la rutina es un ir y vuelta constante que él como que trata de despegarse o no darle mayor importancia a lo que pasó pero para el espectador uno vaya sumando acontecimientos que tratan este indirectamente traumatizándolo al espectador y al personaje cada vez se suman más cosas para traumatizarlo ya está saliendo de ser simplemente un trabajo sino una incomodidad continua o por lo menos a cada momento se suman una y otra complicación en su vamos a decir rutina diaria exactamente acá como dijo mi padre es exactamente lo que le está pasando en la cabeza a él ya es más él vio un hijo de la realidad en el sueño que fue la cabeza esa del león en la que en estos momentos ahí había aparecido otro detalle también muy importante que hay que destacar también es la la diferencia que hay entre lo que es la primer toma que vemos que se ve el edificio que las hojas del árbol están completamente o sea llenas el árbol está repleto de hojas después en esta toma que sería inmediatamente en realidad al otro día en orden cronológico de la historia ya está completamente muerto es como un árbol sin hojas sin vida eso también es otro aspecto más que le da este digamos el cambio de sensación que tiene que ser el mismo protagonista lo que está pasando en el edificio con el reflejo o lo que ahora vamos a conocer que es el reflejo bueno que lo vamos a conocer en realidad definitivamente la segunda parte que es el reflejo ese que se ve y lo que sucede de ahora en más y cómo es que sucede porque en realidad en esta primera parte ya se nota que cobra una forma que más tarde vamos a notar y ya hay una participación directa de una imagen corpórea o no la cuestión es de que a partir de este momento es el nudo de la película porque hasta ahora viene haciendo incomodidades cosas indirectas pero a medida que va pasando ahora estos minutos se acerca algo clave y se va a ver reflejado una vez que sucedan cosas muy notorias en lo que viene a ser el sector de la baulera al que justamente encuentra con la puerta entreabierta ahí está el efecto que todos estaban buscando la transparencia cómo se hizo este efecto vamos vamos a hablar un poco de esto lo vamos a revelar lo vamos a revelar no es pantalla verde no es croma no es nada es el efecto más viejo de todos esto es poner una imagen que esté completamente en nada una imagen que esté completamente en nada que no tenga la imagen y después montar la imagen unirla con lo que vos querés que justamente desaparezca o que se vea como que se va que se corra de ángulo y a eso hay que realentizarlo o sea es un trabajo bastante manual lo que hicimos es más toda esta película se editó como ya bien dije antes en Windows Movie Maker que es un sistema bueno bastante manual es como estar usando Moviola en estos tiempos esto pero ahora en esta nueva parte la vamos a editar tanto Windows Movie Maker para no para no dejar los viejos hábitos y Adobe Premiere Pro así que ahí vamos a estar mejorando un poquito el tema de algo de la edición igual no quiero yo viste siendo mi idea de concepto de película o sea que yo soy director también de esta secuencia yo no quiero modificar lo que es el aspecto que tuvo esta película que fue artesanal porque yo sea muy chocante una de la otra es una continuación como bien ya sabemos bueno ahora en esta parte vamos a hablar también con mi madre la señora María Cristina Panza está hablando aquí en estos momentos ahí le paso a ver como ve ella esta secuencia de la transparencia qué opinión tiene bueno está muy buena la secuencia porque la verdad siendo artesanal quedó muy muy bien armada y justamente tiene más valía por hacerse artesanalmente que por usar efecto el efecto es fácil uno lo usa y en cambio el artesanal lo tenés que ir haciendo minuto a minuto y segundo a segundo para que quede bien aparte la forma de de los enfoques y de cómo se armó todo hace que que sea muy muy especial que tenga ese clima antiguo de las películas antiguas que eran tan interesantes al lado de la de ahora a mí me hace acordar un poco algunos de los encuadres que tiene esta película a viste sin irme tampoco a lo que es el tema al mismo nivel pero sí un poquito al expresionismo alemán lo que es por ejemplo la parte esa de las líneas que tiene viste ya el mismo edificio que se ve el reborde de las escaleras como estamos viendo en estos momentos hace acordar a esas sombras que dibujaban que eran tipo los cromas primeros cromas que se hacían o dibujos de maté hace acordar muchísimo a eso como una sombra que está sobredibujada en la pared y sin embargo no es así o sea es el edificio así pero al ser de tono gris y blanco y negro queda como ese aspecto del cine del expresionismo alemán no sé si acá a ver mi coéquiper me está diciendo lo mismo si porque es una cosa muy angulosa muy 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 y esta es la escena que y esta es la escena justamente clave que pasan esos pasillos y esta es la escena donde aparece el doble en el progreso digamos esta es la escena donde Francisco llamó a Francisco es como que está poseído todavía todavía es Francisco bueno pero está a punto de ser atrapado por ese doble que se generó mirándose en ese espejo esta parte se creó también lo que es el sonido fue montado después porque digamos la verdad en realidad yo no era que estaba agitado sino que tenía que simular que estaba agitado pero bueno quedó así es más lo que se ve como estoy así mojado respirando era simplemente un spray o sea un aspersor con agua para que esté como yo mojado porque la verdad no era que estaba tampoco haciendo un entrenamiento y acá estuvo dirigiéndome mi padre y hizo la verdad un maravilloso trabajo de fotografía en el cual a ver no sé qué opina María Cristina que también ella es fotógrafa está muy bien hecho muy bien encuadrado y muy firme la mano también para que no se bandee porque pese a a usar típode y todo hay cosas que hay que hacerlas a mano igual esa parte que estamos viendo ahora se bandea así pero para darle una especie de tono más dramático que no es que se mantenga a propósito no es como que debido a lo que él corrió y a lo que vio y es como que su mundo se tambalea su mundo y su cabeza está tambaleando exactamente eso exactamente eso acá vemos ese plano que se está acercando a poco la cámara y enfoca directo los ojos los cuales el protagonista Francisco está mirando hacia arriba esperando que que venga esa cosa que vio que era parecida a él que no sabe qué es de dónde salió no 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 apareció abajo o sea significa que traspasó el nivel nunca ingresó por la puerta o sea que estaba abajo ahora está abajo ahí hay que correr hay que correr hay que correr ahora estoy corriendo ahí el ataque del clon caigo por las escaleras caigo por las escaleras esta parte de que caigo obviamente yo en el momento ese que yo estoy que parece que estoy rodando en realidad me dio una una voltereta nada más y se cortó ahí y aparte quedó ralentizado todo esto toda esta parte fue cabe destacar que fue hecha también en un dibujo fue hecha en Storyboard y la música fue hecha previamente a que se rodó toda la secuencia y se editó fue hecha en Casa Inés la música en la Casa Inés acá en la parte donde estoy tirado yo papá quería que ponga un hilito de sangre pero dije no va a ser sin sentido porque significa que se rompió la cabeza entonces cómo se va a levantar de vuelta estaríamos hablando de un zombie ahora digo no 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 es así no es así acá viene la parte tan tan criticada que que dijeron qué pasó con el audio falló la película no tenés sonido no falló no falló la película es justamente la idea de mostrarla la soledad y todo todo ese ambiente inhóspito lo que se pudo volver la casa una casa común un edificio común es como que eso es muy de expresionismo alemán exactamente tanto el enfoque como el silencio que se usaba también en aquellos tiempos es muy de expresionismo alemán muy de la época muy todo eso bueno también como es el gabinete el gabinete lo toca aligari que es una de las grandes también películas del expresionismo alemán también muchísimo el tema del silencio sobre todo ahí vemos que ya no está porque si si hacíamos ver que salía sangre para mí era como que se rompió la cabeza y y ya está murió o sea nada como si estuviera primera vez caminando y acá salgo yo que le grito que necesitaba algo que le había dicho que tenía un problema creo que de caña se acuerda de las canillas le decía en nada no me hizo caso ahí se ven los ojos y ahí se ven los ojos que están como huecos brillan y la señora no le hace caso mucho porque ya no mira y no se da cuenta tampoco lo que pasa así que y ahí desaparece para volver a aparecer ahí es como que tomó un estado un gato el cuerpo de Francisco acá esta parte la parte cuando yo ya agarro el espejo acá cabe destacar que también estuvo medio codirigiendo lo que es toda la secuencia mi padre que está acá a ver qué opina de esta secuencia es la tarde clave porque justamente con esto está dando a entender que el espejo está impartiéndole una orden mental a él para que haga lo que necesita que es apoderarse de más mentes todavía el espejo viene a ser en directo ya un ente que obliga al protagonista a buscar a otra persona más quien es la señora del quinto beca con la que él se había encontrado y es la única con la que él inmediatamente va a enfrentar al espejo y lo vemos bueno en el final con ella en la puerta de lo que es el edificio y ahí queda a la expectativa de qué es lo que va a suceder en esta segunda parte por ejemplo que estamos filmando ahora que es lo que va a suceder y ahora continúa significa eso justamente eso significa que continúa bueno ruedan créditos son como espejos se están reflejando en realidad lógicamente como una sensación que está siendo apoderado por la influencia del espejo se nota quien quiera verlo que frene en ese momento la película y vea que esa última imagen es Francisco con los ojos ya como si fuesen espejos lo que vendría es ser una persona o un ente que está apoderado de él y que lo que quiere hacer es justamente capturar más gente ahora con qué finalidad se verá en la segunda parte eso o por qué la influencia de lo que está sucediendo ahora le paso a Cristina bueno es como que se establece un lazo mental entre los dos porque los dos se tuvieron expuestos a ese ente todavía no sabemos si es bueno si es malo en la segunda parte nos vamos a enterar que no era tan malo como parecía y que y que todo tenía un objetivo al final y ya lo vamos a ver en la segunda parte bueno aquí está justo mi mi segmento final y ahora bueno tenemos que despedirnos los tres así que bueno primero a ver le voy a pasar ahora el mando a a mi madre Cristina María Cristina María Cristina María ¿Dónde está? bueno le paso el mando para la despedida número uno bueno me despido ya me va a ver la segunda parte y con Francisco haciendo cosas buenas ahí estamos ahora ahora se tiene que despedir acá mi padre Marcelo Eduardo como justamente Eduardo aquí le paso el mando a él sí ahora con todo el suspenso que tiene esta primera parte este totalizaría casi un 50% de lo que va a ser después este el suspenso mayor en la segunda parte acá lo que más se vio y se notó es como un inicio de sugerente vamos a decir tomas y momentos en donde está al acecho un temor un miedo una insinuación de algo este inenarrable realmente y que todo el mundo sospecha que algo pasa pero no se sabe que es y que es lo que se está apoderando de este suplente en el edificio es realmente mucha la intriga y mucho el suspenso bueno aquí me voy despidiendo yo ahora les ha hablado también acá el director Christian Semeraro de la película Suplencia así que muchas gracias y muy buena suerte para todos nos vemos en la segunda